¿Cuál es la oportunidad de ganar? La verdad es que hay un grupo, una familia que se deja todo en cada entreno y en cada partido y creo que eso se puede ver desde la grada. Me tocó a mí ir ver el domingo pasado contra un rival que no quiso ganar o por lo menos lo que yo vi desde fuera. Y creo que nosotros, que la Unión Deportiva de Melilla, se dejó todo, incluso con un jugador mero, para conseguir esos tres puntos que al final no se pudo conseguir. Sí, la verdad es que se pasa mal y diferente porque al final estás nervioso y no puedes hacer nada por ayudar a tus compañeros, simplemente animar y que pase el tiempo para ver si conseguíamos marcar. Que bueno, tuvimos varias ocasiones al final y varias acciones que al final no se descantaron. Sí, bueno, yo creo que al final estar arriba es lo bueno para la Unión Deportiva de Melilla. Lo bueno para nosotros, el respeto que creo que nos hemos ganado como equipo, creo que son un equipo duro, un equipo difícil, que va por el partido en casa y fuera de casa. Y creo que los demás equipos lo saben. Los partidos van a ser más difíciles, está claro, porque conforme vayan pasando la jornada, los equipos van a querer ganarle al primero. Eso está claro y bueno, y si no, como tú bien has dicho, si no ganarle, pues sacarle un punto. Que creo que fue lo que pasó este domingo pasado y bueno, poco más, simplemente que pienso que los partidos van a seguir siendo difíciles. No ha habido todavía un partido fácil y creo que este es el del próximo domingo, va a ser otro partido difícil que nos pondrá en nuevo una prueba para nosotros. Bueno, ahora mismo toca trabajar esta semana, una semana todavía. Estamos a miércoles, todavía quedan varias sesiones de entrenamiento. Tenemos que analizar al rival y analizarlo nosotros, lo bueno y lo malo que hemos hecho este domingo pasado. Mejorar todo y como tú bien dices, irnos con buenas sensaciones, trabajar y dejar el trabajo hecho. Y nosotros creemos siempre que con un trabajo bien hecho, con un esfuerzo, con un sacrificio, el resultado nos lleva a favorables. Sí, sí, la verdad que sí, estoy contento, estoy tranquilo y nada más, no te puedo decir nada más de mí. Simplemente que bueno, yo creo que siempre rindo con felicidad. Estoy feliz, estoy contento y creo que bueno, que luego así lo demuestro en el campo. Lo que ya te digo, lo importante para mí a nivel individual, lo importante para mí es que el equipo vaya ganando, vaya ganando puntos y sigamos arriba como estamos hasta ahora mismo.